con la fiesta, no te dijo nada más. No, no, es que se fue a una conferencia y regresen unos días, por eso. ¡Feliz cumpleaños, guapo! Gracias. Oye, es tu gato. Míralo, se llama Nalo. Médico. Todavía piensa que estamos juntos. Pero es un antipo y yo estaría contigo hasta aquí. Yo también, créeme. Si pudiera. Milar, a chévere de mi auto. Lárgate. Ya. Guácala. Dime, Jess. Ya sé. Perdón. Perdón. Esa es muy chiquita. ¿No me besas? Sí. Qué fuerte que el beso de tu vida te lo dio tu rumi gay. Ya ni me digas. Neta, no sé qué hacer. No, ¿cómo que no sabes qué hacer? Es que no hay que hacer nada. Déjate ir. No me puedo dejar ir. Es gay. No le gustan las mujeres. No sé, yo lo vi muy entusiasmadito. No me puede gustar, Alejandro. Dime una cosa. Estuvo bien el beso, ¿no? El mejor. Como no te imaginas. ¿Qué onda, Cris? Dígale, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿no? Desde... La fiesta erró. Eso. Sí. Qué fiesta, qué botanas, todo. Uf, qué cosa, ¿no? Y yo se lució, cabrón. Sí, mucho. Es que tú puedes estar sola. Cuando te des cuenta que no necesitas a nadie para no sentir que soy yo. Si hay algo que yo quiero conservar, es esto que hay entre nosotros. Ok, ¿y qué es lo que hay entre nosotros? Salud. Levantemos las copas. Salud por el nuevo restaurante del chef Guillermo Robles. ¿Chef? Ajá. ¿Cuál chef? Mamá. ¿Te van a dar permiso a la oficina para hacer las dos cosas? Gran pregunta, te la agradezco y te la respondo no. Tuve que renunciar. No me podía perder tu cumpleaños. He pensado mucho en ti. Extraño. Tú también. ¿Cómo va a funcionar esto? Como esto. Con nosotros. Juntos. Pues así. El hijo de pucha de Mauricio ya me dijo que no va a estar conmigo si no está tan bien con todo México. El hijo de mi. Gracias por ver el video